Estamos aquí en el volcán Cayambe Venimos a realizar una pesca Y una excursión a los páramos Y estamos observando unos Dos ríos hermosos para pescar Sigue caminando Estamos ascendiendo, nos repáramos Qué hermoso el páramos Sigue caminando Sigue caminando Está una hermosa chorrera Tenemos que llegar hasta allá Vamos caminando Vamos Estamos caminando por el páramos Para llegar a la cascada Ahora que la vemos al frente Abriendo camino Caminos han estado tapados Vamos a ver Vamos a ver Nuestra meta es llegar a la cascada Nuestra meta es llegar a la cascada Vamos Llegamos a la cascada Tremenda caminata Tremenda caminata Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos pescando aquí en este precioso río. Gracias. 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 Gracias.